Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio y lo divido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricia todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco más Espera un poco más